hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando esta deliciosa capirotada que la verdad quedó de lujo de sabrosa y si no me creen prepárenla y ustedes mismos me van a comprobar esto que les estoy diciendo la verdad que quedó muy muy sabrosa algo muy fácil y aquí les dejo los ingredientes también en la pantalla les dejo las cantidades así que háganla por favor y no olviden comentarme compartir el vídeo y pues aquí comenzamos gracias y bueno yo para esta capirotada ocupe de 6 a 7 bolillos también necesité 5 tazas de leche entera una lata de leche evaporada una lata de leche condensada la marca no importa también estoy usando medio piloncillo 4 tazas de agua una taza de nueces ya picaditas media taza de almendras así rebanaditas de esta manera una taza de coco rallado media taza de pasas doradas no de las oscuras media taza de arándanos secos un trozo de canela tres estrellas de anís una cucharada de extracto de vainilla también necesitamos la ralladura de una naranja una cucharada de extracto de naranja un cuarto de taza de mantequilla yo la estoy usando sin sal ocupamos canela en polvo y dos plátanos machos bien maduritos y bueno lo que empezamos a hacer es prácticamente a partir nuestros bolillos como ven aquí yo los dejo aproximadamente como una pulgada más o menos a tanteo me gusta que queden un poquito gruesos citos para que no se desbaraten al echar la leche y que se esté cocinando aquí tenemos los plátanos machos vean como yo los voy a partir esto hace que abarque un poco más nuestra capirotada ahorita van a ver como yo los parto de esta manera que sean como en hojitas así esgadas de esta manera les va a resultar mejor también vamos a rayar la naranja es muy importante que solamente rallen lo que viene siendo la parte anaranjada no agarren parte blanca de la naranja porque si no les va a amargar su capirotada y pues no queremos eso también aquí tenemos la mantequilla yo la derretí para empezar a ponerle mantequilla a todo nuestro pan y tengo aquí el comal también a fuego medio medio alto eso sí que no se les vayan a quemar y me aseguro de que cada pieza tenga mantequilla ustedes lo pueden hacer en el horno claro que sí pueden meterlo a una charola para hornearlo y lo van a dejar ahí hasta que esté de su agrado tostadito como ustedes gusten a mí por alguna razón me gusta hacerlo aquí en el comal disfruto mucho hacer capirotada de esta manera y vean cómo va huele riquísimo cuando lo están haciendo ese aroma a pan con mantequilla huele increíble tal vez es por eso que a mí me gusta hacerlo de esta manera así que yo les recomiendo que lo hagan así también para que les quede igual o hasta mejor que la mía porque los artistas en su cocina son ustedes como siempre les digo así que estoy segurísimo que les va a quedar increíblemente sabrosa también lo que les quiero encargar es que no vayan a tirar las colitas o las puntas del bolillo estas las van a necesitar también así que también cocinen las de esta manera porque ahorita van a ver para qué es lo que las necesitamos y bueno mientras seguimos haciendo el pan nos disponemos a hidratar nuestras pasas y los arándanos aquí ponemos agua caliente la necesaria agregamos las pasas y los arándanos meneamos un poquito y le agregamos el extracto de naranja entonces una vez ya que está así la reservamos la dejamos hay unos 20 minutos aproximadamente vean aquí cómo están las puntas del bolillo entonces también aquí les voy a mostrar cómo regularmente abrimos nuestras latas verdad de esta manera no es así es como les recomiendo que la abran vean qué belleza la verdad que se abre increíblemente bien y vean esto se queda la tapa pegada en nuestro abrelata así que dedito por arriba y bueno aquí en una sartén vamos a agregar las cuatro tazas de agua vamos a agregar las estrellas de anís el trozo de canela y lo dejamos ahí a que empiece a hervir para que suelte sus colores y sus aromas en otra sartén vamos a agregar la mantequilla restante vamos a agregar nuestros plátanos asegurándonos que cada pieza de plátano toque la sartén para que se empiece a sofreír no sin antes agregarle canela en polvo aquí es donde le agregamos la canela madre mía esto queda increíblemente sabroso queremos que obviamente que es de esta manera miren que se empiece a sofreír y que queden con un sabor increíble y bueno es momento de agregarle la leche le agregamos el piloncillo y agregamos las latas de leche la evaporada y la condensada asegúrense que le quiten perfectamente bien todo a la lata de leche condensada le agregamos el extracto de vainilla y aquí es donde le agregamos la ralladura de la naranja meneamos un poquito y ya que empieza a hervir yo lo dejo unos cinco minutos hirviendo aproximadamente y bueno ya que están las pasas y los arándanos ya hidratados tenemos los plátanos ya aquí que sabrosos de venir así de sabrosos están y bueno también ya tenemos nuestro pan ya listo es cuando prendemos el horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados vean cómo va la leche aquí es donde ya está así que es tiempo de removerle las estrellas de anís y la canela háganlo con mucho cuidado de no quemarse vean la cucharita hoy le tocó a esta ser mi asistente en la cocina y bueno yo aquí tengo mi cazuela de barro y todos los ingredientes ya listos yo esta cazuela la un té de mantequilla antes de empezar a colocar nuestras piezas de pan y vean qué belleza de capirotada estoy iniciando aquí cuando vean pedacitos donde no cabe el pan obviamente ahí puede partir el pan y pueden colocarlos para que quede una capa exactamente rellena la cazuela vamos a hidratarlos con leche a mí me gusta que quede muy muy mojadita así que yo soy muy generoso con todos los ingredientes de mi capirotada le ponemos el plátano yo trato de poner el plátano en las piezas de pan y agregamos las pasas los arándanos esto es al orden que ustedes gusten pero eso sí sean muy generosos así como ven aquí me encanta agregarle todos los ingredientes pero en buenas cantidades continuamos haciendo lo mismo lo que yo hago también cada que termino de colocar el pan presiono un poquito algo muy leve para que un mente quepa más pan verdad que quede más rellena nuestra capirotada agregamos más leche seguimos agregándole nuestras nueces almendras ustedes pueden omitir alguno de los ingredientes pero yo verdaderamente se la recomiendo de esta manera porque les va a quedar extremadamente de lujo de sabrosa yo les prometo que esta capirotada va a ser una de las capirotadas mejores que van a probar en su vida miren qué rico yo en total le puse cuatro capas de pan y cabe mencionar que me sobró pan todavía y todos los ingredientes me sobraron y yo saqué otra capirotada de seis pulgadas el moldecito y como de tres de alto más o menos para que se den una idea y bueno aquí la estamos terminando miren ahorita van a ver cómo es como la meto al horno si estás llegando a ese punto de vídeo por favor coméntame no olvides comentarme comparte el vídeo regálame un me gusta y por favor agrégame un emoji de un plátano así me doy cuenta que lo vieron hasta este punto y pues obviamente les agradezco muchísimo por todo el apoyo y muchos de ustedes ya saben que amo leerlos así que yo trato de contestar cada comentario que me dejan y pues espero que ustedes también les guste y bueno aquí le estamos dando los toques finales a nuestra capirotada si se les está antojando por favor díganme a ver a quién se le está antojando de verdad miren qué sabrosa y bueno así les tiene que quedar y al final le vamos a cubrir con aluminio es muy importante que el aluminio vaya lo más brilloso vaya tocando nuestra capirotada de esta manera la cubrimos perfectamente bien yo le voy a poner la tapadera todavía y la voy a llevar al horno yo siempre la pongo en la parte del medio la vamos a hornear por 15 minutos aproximadamente la sacamos con muchísimo cuidado removemos el papel aluminio sin quemarse y la volvemos a llevar al horno otros 20 minutos o el tiempo que ustedes gusten la sacamos del horno y pues ya está lista la verdad que está increíblemente sabrosa por favor háganla cuando la hagan comentenme qué les pareció disfrútenla muchísimo les mando un beso bendiciones y muchísimas gracias por el apoyo no olviden compartirla les agradezco gracias